Su inconfundible rostro nos da la bienvenida. Fernando II de Aragón y V de Castilla, más conocido como Fernando el Católico, murió hace exactamente 500 años. Una efeméride a la que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes dedica esta exposición documental y filatélica que fue inaugurado el pasado viernes 26 de febrero. La figura de Fernando el Católico es esencial, es nuclear en la historia de nuestro municipio. No en vano, los reyes católicos, Isabel y Fernando, fueron los reyes que dieron carta de naturaleza a nuestro municipio, a nuestra ciudad, a nuestro querido San Sebastián de los Reyes. Fueron las personas que pusieron, además, apellido al nombre de nuestra ciudad. Los documentos aquí mostrados proceden del archivo municipal y también de los archivos de la Villa de Madrid y de la Ciudad Imperial de Toledo. En ellos se refleja el amparo que los reyes católicos prestaron a la recién nacida San Sebastián de los Reyes. Destaca la real cédula firmada por el rey Fernando en 1503, por la que instaba a la chancillería de Valladolid a resolver el pleito pendiente entre los habitantes de San Sebastián de los Reyes y Juan Arias, señor de Alcobendas. Por otro lado, la exposición recoge parte de la colección filatélica del vecino de Sanse, Antonio Pulido. Una cantidad ingente de sobres y sellos emitidos en recuerdo a los reyes católicos o que han pasado por San Sebastián de los Reyes que Antonio Pulido ha recogido a lo largo de las décadas. ¿Cuántos años llevará usted dedicado a la filatelia? Llevaré 60 y algunos, desde los 8 a los 9 años. ¿Cuántas piezas puede haber aquí reunidas? Aquí hay 400, unas 450. Una exposición que ahonda en los orígenes de Sanse y que se podrá visitar hasta el 18 de marzo en el vestíbulo de la Casa Consistorial.